Hablamos el inicio de la luna cultural, en april había tanta actividad en cuanto a Día del Rincón, había una luna cultural, entonces decidí salir más adelante para hacer un esquema que nos hagan aquí. Entonces, el 25 de martes empezamos la luna cultural, comenzando con un sistema diferente, nos va a correr alrededor del barrio, encender diferentes torches, y aquí hay algo diferente para hacer candela, hacer cosas hot, para mirar que Día del Rincón está en camino. ¿Y cuánto es importante para tener una apertura aquí? Bueno, siempre nos hace, con nuestra parte, vamos a ver el flyer de planning para Día del Rincón o de la luna del Rincón, pero aquí hay algo diferente, después de tres años hay una organización de take-back para organizar Día del Rincón, después de la COVID, entonces nos va a ir también hacia los 35 años de Día del Rincón. Entonces, los años que van a comenzar en grandes bancos, van a hacer maneras de becer, van a poner énfasis también arriba, nuestra cultura, entonces nos hagan que highlight y sea un poco de forma diferente, pues nos hagan que todos los grupos de diferentes grupos de uniformes, nos jóvenes con diferentes deportes en el barrio, pasen, nos sienten de candela, para tener el saco y costan la camina. Nosotros vamos a ir de un tren, nos vamos a correr alrededor, es una ruta tan larga, entonces acá no está muy larga, pero si nos está llamando a los jóvenes, para cantar la camina, animarnos, nuestros flyer para partir, para lanzar aquí con la camina, toda la luna aquí, pues nos vamos a comenzar en el planche de Nolly Celestein, y en nuestra bandera, y también siendo la primera antorcha, después nos sigue para que hay ataque, así nos sigue a correr alrededor del Rincón, que están en diferentes antorchas para culminar en el bus de Bruyce Yanga, cuando son los amigos que comenzaron a turcos, entonces nos dan su homenaje, nos va a tener sonora al Rincón Nero también para tocar, animar un tiki, entonces llamar a Danqui para el 34, entonces camina para el 35, lo cual nos está a guardar para el 2024. Sí, ahora que voy a tener oportunidad para invitar al pueblo de Boneyru, para toda la actividad del luna aquí. Bueno, el pueblo de Boneyru nos está invitado cordialmente para el día 30 de April, pero si voy a ir a nuestra web, día de Rincón, con un c.org, voy a tener un plan para el día de Rincón, si voy a tener un plan para el día de Rincón, si voy a tener un plan para el día de Rincón, también voy a acceder a nuestra web, sigue nuestras redes sociales, día de Rincón 2023, para toda la actividad del luna aquí, hay muchas cosas, muchas cosas, para nos disfrutar y celebrar nuestra cultura bonaeriana, y seguir el Rincón, para el día de Rincón 2023, por el 25 de marzo. ¡Adiós! Hace inicio de 30 de April, nos queda fiesta, bye.